El Distrito Especial de Policía de Buenaventura informa a la opinión pública acerca del suicidio de un menor de 15 años de edad ocurrido en su lugar de residencia. Este doloroso suceso ha sido reportado por los familiares del joven, quienes al descubrir la situación inmediatamente se pusieron en contacto con nuestra patrulla. Desde el momento en que recibimos la noticia, nuestros investigadores han desplegado un operativo de campo para llevar a cabo las diligencias correspondientes y esclarecer todos los detalles de este caso. En estos momentos queremos hacer un llamado a la comunidad. Fundamental que cada uno de nosotros mantenga una vigilancia cercana sobre el bienestar de nuestros hijos y seres queridos. La comunicación abierta y constante en nuestros hogares es clave para identificar y abordar cualquier señal de dificultad o angustia que puedan estar enfrentando nuestros jóvenes. Invitamos a los padres y cuidadores a fortalecer los lazos de comunicación con sus hijos, a estar atento ante sus emociones y a buscar alguna ayuda profesional si es necesario. La prevención y el apoyo mutuo son esenciales para enfrentar situaciones difíciles. Nuestro compromiso como autoridades es estar al servicio de la comunidad y trabajar incansablemente para garantizar la seguridad y bienestar de todos. Seguiremos informando sobre cualquier avance relevante en esta investigación y estamos disponibles para brindar el apoyo necesario a quienes lo requieran.